El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, presidió en la festividad del bautismo del Señor la celebración de una eucaristía en la Catedral de la Almudena, durante la cual, además, impartió el sacramento del bautismo a un grupo de niños. En su homilía, señaló que era normal que el Señor nos pida a nosotros que nos postremos ante Él y que escuchemos su voz, no sólo por la belleza de esa voz, sino también por la belleza de su contenido. Además, dijo que los que se encontraban allí, en esa mañana, en la fiesta del bautismo del Señor, podrían experimentar que efectivamente el Señor bendice a todos con la paz. Don Carlos quiso también acercar al corazón de los fieles tres claras direcciones a tener presentes en esta fiesta. Contemplar, descubrir y acoger. Contemplar a Jesús en el río Jordán, descubrir la novedad que comienza con Él y acoger la vida misma de Cristo que nos regala por gracia y amor a todos nosotros. Jesús, cuando lo oyó, sentiría el cielo dentro de su alma y toda la presencia del Padre envolviéndole. Oía perfectamente la palabra que el Padre le repetía desde siempre, en su interior. Tú eres todo mi amor, tú eres toda mi alegría. Jesús hace la experiencia de que Dios es amor, es puro amor. El pronombre tú domina toda la frase. Tú eres mi Hijo amado y predilecto. Hermanos y hermanas, esta es la gran noticia que hoy tenemos también nosotros. Y el bautismo de Cristo se anticipa lo que Él nos hace como regalo y lo que estas criaturas hoy, en el inicio de su vida, van a recibir. Tú eres mi Hijo amado. ¡Qué maravilla! Y esto, queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos palabras. Los que van a bautizar, los que vamos a bautizar, lo que necesitan son hechos. Y es el hecho de que Jesús entra en su vida, ocupa su vida. Y la ocupa tal y como la experimentó. En la comunión viva y total con su Padre. Él se sintió amado. Todo ser humano es también mi Hijo amado.